En Guerrero señala que eso es preocupante. ¿Ustedes que tienden a regresar a la política? Bueno, yo lo que les tengo que comentar a ustedes respecto a lo que tú planteas es que el gobernador del estado, Héctor Astudillo, es respetuoso de los derechos políticos de quienes están en Guerrero, quienes visitan en Guerrero. Ese es mi comentario. Oiga, a un año que inició su gobierno, al principio de su administración se anunciaron que se iban a hacer muchas auditorías a todas las dependencias del gobierno. ¿Qué se ha encontrado a un año en estas auditorías y cómo se ha avanzado? Hay que recordar que hay dos órganos especiales. Uno es la Auditoría Superior de la Federación y la otra es la Auditoría General del Estado, que depende del Congreso. Y nosotros tenemos la Contraloría Interna. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Pues se han encontrado una serie de circunstancias que las tienen debidamente documentadas tanto la Auditoría Superior como la Auditoría, en este caso, del Estado, que depende del Congreso o del Estado. Y hay en sí, recientemente, una serie de resultados que tienen que ver precisamente con la revisión del manejo de recursos públicos. ¿Hay auditorías que se tengan que atender de manera legal? Yo creo que tiene que darlo a conocer la propia Auditoría General del Estado, con quien platiqué recientemente, que es el propio auditor. ¿Y si hay algún tipo de, digamos, de pliegos, de responsabilidades en esta situación que usted está...? Hay tiempos, hay tiempos que se están dando y están corriendo. Pues yo soy amigo de todos los exgobernadores, no tengo ningún problema con ninguno de ellos. Y reitero, soy respetuoso de los derechos políticos de todos. ¿Usted tiene algún tipo de contacto con él, comunicación directa? ¿Cuál es la relación que mantiene con él, doctor? Una relación de respeto. Muchas gracias. El sábado se difundió un video en Facebook sobre un incidente penoso en el hospital, donde policías sacan al padre de una menor que acababa de fallecer de una manera no todo agradable. ¿Conoce el video? ¿Habéis trancarse? En la reunión de gabinete se trató el caso hoy en la mañana. Y hay instrucciones que se analizara a fondo exactamente qué es lo que había sucedido y que se aplicaran los correctivos correspondientes. ¿Con los maestros en la reunión anterior llegaron? ¿A qué acuerdos llegaron? Usted dijo que les pidió que despejen las áreas. ¿Hay avances en esto? Estamos en diálogo con ellos. Ha habido tres reuniones. Hoy habrá otra. Y estamos en diálogo respecto a eso. Yo lo que creo es que es un buen momento para disminuir el conflicto. Yo tengo toda la disposición de ayudar. Yo espero que ellos también tengan la disposición de poner su parte. Chilpancingo ha reclamado el Zócalo y ha reclamado las calles cercanas a la Secretaría de Educación. No estamos pidiendo nada del otro mundo ni nada que no tenga razones. Yo espero que los maestros también pongan su parte y de que manera respetuosa que cada quien abone para encontrar una ruta de menos conflicto y más trabajo, más aportación al bien de Guerrero. ¿De lo caso de Ayotzinapa, de la atención de estas cinco personas, ya con esto da, digamos, un carpetazo este asunto? Luego de la conferencia del día de ayer. Bueno, yo creo que hoy tienen que funcionar los tribunales. Yo creo que a estas personas, en el caso de su responsabilidad, yo creo que los tribunales deben ser contundentes. Y yo creo que también debemos de tener mucho cuidado y mucha atención con los jóvenes. La mayoría son jóvenes. Hay uno menor de edad. Este es un asunto que se vino cuidando de acuerdo a la información que tuve de la Fiscalía todos los días. La información de ayer fue un paso importante. Dar a conocer el resultado de una investigación y de detenciones que existen. Ojalá que esto ayude. Primero, a que cada quien ponga su parte. Hay que cuidar a los jóvenes. Primer punto. Segundo punto. Yo lo que creo es que también, en el caso de Chilpancingo, donde se dieron todos estos homicidios, ojalá y esto contribuya a disminuir un índice muy delicado que se ha presentado aquí en la capital del Estado. ¿O las familias también protestan de que no son ellos los culpables de esta situación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias. Hay un riesgo de que con el regreso de Aguirre se reactive la inmovilización, la inconformidad social. Justo a las organizaciones y los padres de Ayotzinapa han señalado directamente que él debería pagar por lo que pasó en Iguala. He dado mis comentarios respecto a su presencia. Pero no podría reactivar el conflicto social en un... He dado mis comentarios respecto a su presencia. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.